Emiliano Divo Martínez, arquero del Aston Villa y de la selección argentina, causó revuelo en el Mundial de Qatar 2022 con su peculiar forma de lograr que los rivales se desconcentren en los penaltis y lo fallen ante él, por lo que ya se tomarán medidas para evitar desconcentraciones. Es por eso que la FIFA y la International Board analizarán editar las normas del fútbol para que los porteros tengan un mejor comportamiento bajo los tres palos a la hora de los tiros desde los once pasos. De acuerdo con información de The Sun, los regidores del deporte han sido impulsados por Martínez tras la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde fue vital en los tiros contra Países Bajos y Francia en la gran final. ¡Gracias! ¡Gracias!